El aso de un fortero que tenía la nariz Rojando por la cara y un niño sin curar Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro venadito, su herencia se quedó Pero Navidad llegó, Santa Campa mostró Y a todo el colegio, por su cintura madre Mirando el primero, mirando sus sensaciones Y desde aquel momento, nos damos un sacado Nos damos un sacado Nos damos un sacado Rojando por la cara y un niño sin curar Todos sus compañeros se reían sin parar Solo nuestro venadito, su herencia se quedó Pero Navidad llegó, Santa Campa mostró Y a todo el colegio, por su cintura madre Mirando el primero, mirando sus sensaciones Y a todo el colegio, por su cintura madre Y a todo el colegio, por su cintura madre Y a todo el colegio, por su cintura madre Y a todo el colegio, por su cintura madre Y a todo el colegio, por su cintura madre Y a todo el colegio, por su cintura madre Y a todo el colegio, por su cintura madre Y a todo el colegio, por su cintura madre Y a todo el colegio, por su cintura madre Y a todo el colegio, por su cintura madre ¡Dígame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!